¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a CNN Invita. Las dos semanas pasadas estuvimos hablando precisamente del modelo económico chileno. Hace dos semanas atrás tuvimos a los autores del otro modelo y la semana pasada tuvimos precisamente a destacadas personalidades hablando sobre el modelo actual chileno. Hoy día hacemos confrontación de ideas, precisamente en CNN Invita y hemos invitado nuevamente a Alfredo Jornal, uno de los autores del otro modelo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? A Guillermo Larraín, también uno de los autores del otro modelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A Patricia Valencia Clavel, historiadora y defensora del ladrillo, como se dice, ¿no? El modelo económico impuesto durante el régimen militar. Y también a Rolf Fluegers, ex ministro de Hacienda de entre 1972 y 1983. Estuvieron los cuatro, bueno, Guillermo no estuvo precisamente en el extranjero, pero por cierto, sus ideas sí estaban plasmadas durante el programa del otro modelo. Hoy día confrontamos precisamente esas ideas. De lo que han podido ustedes ver, escuchar, vieron algunos de ustedes también los programas de cada uno. Patricia, voy a partir por ti. Obviamente me van a permitir los varones, por cierto. Pero, ¿cuál crees tú que eventualmente son estas grandes diferencias que hay entre este libro propuesto por nuestros autores con respecto al modelo actual? ¿Y cómo se quiere imponer? ¿Desde qué forma se quiere imponer? ¿Cómo lo has leído tú? Mira, es bien interesante porque antes de iniciar el programa estábamos conversando con Guillermo Alfredo Rolf. Y Guillermo me decía, mira, si en verdad no estamos, no sé si estoy diciendo infidente, pero yo creo que podemos decirlo, no estamos frente, el libro no está planteando un modelo alternativo absolutamente diferente. Yo le dije, ¿por qué no le ponen otro nombre? Pónganle un modelo mejorado o algo así. Es decir, yo creo que aquí el tema es que si hay un modelo económico que ha funcionado más, un poquito menos, algo de 40 años, ha dado buenos resultados. Las cifras lo señalan claramente y no solo las cifras, lo señala también vivir en este país. Lo que ha sido el crecimiento, lo que ha sido el desempleo, lo que ha sido las cifras de baja de la pobreza sustantiva, la baja también en la desigualdad. Las cifras últimas que acaban de darse a conocer señalan que el crecimiento promedio en Chile entre 1990 y 2011 es de 5,2% y por otra parte se señala que Chile es uno de los países que más ha bajado la pobreza en América Latina. Por lo tanto, uno puede hacer una relación clara entre crecimiento y baja de la pobreza. Y los últimos también cifras que muestra el Banco Mundial de hace poco señalan que la distribución de la riqueza, de los ingresos de las familias también ha mejorado con el modelo. Entonces, mi pregunta a mis queridos amigos acá es por qué cambiar algo que está dando buenos resultados. Sí, no obstante, lo que tú decías anteriormente, Patricia, lo que comentaban con Guillermo, pero yo me acuerdo palabras, por ejemplo, del mismo Alfredo que aquí decía, nosotros vamos a pelear la hegemonía precisamente respecto a este modelo. ¿Cómo se pelea esta hegemonía para ahí? Bueno, si esto fuese tan simple como lo plantea Patricia, no habría libro. Sí, siempre me pregunto por qué no habría libro. Lo que pasa es que, a ver, lo que aquí hay que entender es que aquí llegamos a un momento hegemónico después de una larga historia, y esa historia de que estamos con una historia ahora, parte bien, de hecho, acaba de ser narrado por un gran historiador norteamericano, Daniel Sedman Jones, Master of the Universe, que es la historia del neoliberalismo. Esta historia, estoy tanto hablando, parte formalmente en 1938, en el coloquio Lippmann de París, en donde es en ese coloquio que se acuña el término neoliberalismo. No es antes ni es después, es en ese momento que se acuña. Pero el término que yo no... ¿En un sentido dispensativo? Por supuesto, por supuesto, pero como todas las cosas, existe historia social y política en las palabras, y el término experimentó el paso del tiempo. Pero formalmente... Es como la económica social de mercado, hermano. Formalmente hablando, la historia con la cual nosotros estamos lidiando, parte ahí como una reacción, en primer lugar como una variante del liberalismo machesteriano, y en segundo lugar como reacción, estoy hablando del coloquio Lippmann, como una reacción al keynesianismo. Y a partir de ahí parte una historia, que es una historia compleja, en donde Chile cumple un papel muy relevante durante la dictadura militar, en donde el famoso ladrillo son las bases locales, o mejor dicho, las bases ideológicas locales de una gran transformación económica, que Manuel Gárate, en un libro muy reciente, que además recomiendo su lectura, llama la revolución capitalista de Chile, que acaba de salir publicado por las televisiones Albert Hurtado. Pero esa revolución, estrictamente hablando, los cimientos gruesos fueron planteados en el coloquio Lippmann. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Esas ideas se volvieron evidentes. Cuando uno dice que las ideas se hacen evidentes, es porque las ideas se volvieron hegemónicas, y generaron sentido común a tal punto que se volvieron cultura, y produjeron reflejos condicionados, respuestas rápidas a preguntas, de las cuales no era muy fácil responder inmediatamente y asociadamente. ¿Te refieres a Chile ahora? Ahí estoy hablando de Chile. Esas ideas, efectivamente, fueron extraordinariamente coherentes e influyentes. Nosotros lo reconocemos en el libro tal cual. Este no es un libro, en todo caso, este no es un libro anticapitalista. No, es que ese es el punto. Esto no es la revolución socialista, esto no es la ruptura con el capitalismo. Ojalá fuese así, pero eso no es. ¿Y por qué ojalá fuera así? Porque uno responde por historias personales, y lo estoy diciendo casi en tono coloquial. Lo que este libro representa no es otra cosa que algo así como entrar en la controversia que se abre en el año 2011, con ocasión de los momentos sociales, en donde se produjo lo que yo llamo una brecha hegemónica. Las ideas que nos parecían evidentes y naturales hasta hace tan solo cuatro años dejaron de serlo. Y nosotros lo que generamos es una redefinición del modelo en base a una nueva articulación de una definición que es clave en esto, que es lo que cabe entender por interés general. Nosotros articulamos una nueva definición. Alfredo, usted me decía en el programa, cuando estuvieron presentes aquí también, que El Ladrillo no era un libro político. No obstante, el modelo sí se transformó también en una base ideológica en el sentido... Realmente, fíjate que yo creo, y lo he dicho... Porque usted lo dijo, muchas veces, del mismo coloquio de Littmann emerge eventualmente lo que se conoce como una economía social de mercado. Y que si tú amplías un poco el concepto, porque los alemanes creen que eso es como la marca registrada de ellos, pero básicamente, si uno asume que una economía social de mercado es una economía de mercado, en que el gobierno, el Estado, toma todas las acciones necesarias para maximizar el bienestar social, no estamos muy lejos de lo que ustedes mismos pretenden. Bueno, eso, fíjate, honestamente, yo creo que estamos... Son casi diferencias semánticas. Ustedes hablan del interés común. Ustedes fíjate, yo hablo del bienestar social. La diferencia es pequeña. No, 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 no. Y déjame terminar y me caigo. Y en materia económica, efectivamente, las diferencias son muy pequeñas. Ustedes, de los tres pilares que le identifican al modelo, digamos, en materia económica, aceptan dos, ¿no es verdad?, y le hacen una modificación que es discutible. No, pero hablan del desarrollo industrial, por ejemplo, y usted decía que... Ojo que en el libro de Ladrillo es un capítulo sobre la política industrial, o sea, no es que no haya existido. Yo creo que esto se fue radicalizando un poco la idea de que había que dejarle al mercado la asignación total de los recursos productivos. Es una idea que fue ganando tiempo, pero que en el libro original de Ladrillo eso no estaba. No estaba. Ahora, pero déjame decirte lo siguiente. Yo creo que, ¿qué diferencia este modelo actual chileno, no lo que nosotros proponemos, pero respecto a la economía social de mercado alemana? La democracia cristiana alemana tiene un dicho que es muy bueno. Dice, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Esa es como lo que resume la lógica de la economía social de mercado alemana. Y con esa lógica, ¿a qué han llegado ellos? Por ejemplo, en materia educacional. En materia educacional, educación totalmente gratuita, desde prekínder hasta el doctorado. Eso es lo que tienen los alemanes. Bueno, ¿nosotros qué es lo que hemos hecho? Por el contrario. Y por eso que la diferencia es grande, no es chica la diferencia. Hemos tratado de introducir mecanismos de mercado en áreas como, que por otro lado, virando el modelo alemán, donde es muy difícil meter mercado. Nosotros creamos acá, y no fue durante la dictadura, fue durante los gobiernos de la concertación, se creó el financiamiento compartido, con la idea de que se iba a solucionar un problema de cobertura, cosa que es verdad. Pero lo que pasa es que, llegado a la situación, tú estás ya cercano a los 20 mil dólares per cápita, la gente empieza a pedir no solo cobertura, no es solo meterle, meterle benzina al motor, sino que también empieza a preocuparte por calidad, empieza a preocuparte por segregación, empieza a preocuparte por desigualdad. Y ahí el mercado muchas veces te juega en contra, porque la lógica del mercado, naturalmente, es una lógica que lleva a una cierta diferenciación, a ciertos nichos, y eso es lo que hoy día es incompatible, y que hace, creo yo, y lo que plantea en el libro, que explica, está en la base de la fuerte malestar que tiene hoy día la sociedad chilena, y que ha terminado por generar, a nivel político, un grado de desprestigio de las instituciones, que es realmente preocupante, y que es lo que motivó inicialmente el libro. Dos cosas quiero ser breves, porque es muy interesante confrontar ideas. Lo primero es por qué ustedes escriben el libro, y ustedes dicen que se escribe el libro a raíz de las movilizaciones sociales que hemos vivido, ¿no es cierto?, a partir del 2011. Y la primera reflexión que a mí me surge es que esa movilización social del 2011 es el reflejo, justamente, de una ciudadanía que en un momento determinado, que vivió el modelo, y que es la paradoja de la modernidad, como se ha dicho una y mil veces, y que son justamente gracias al modelo que están en una posición de querer avanzar un poco más. Y eso es lo más normal y es parte de todo proceso histórico. Primera reflexión. Y la segunda, que yo creo que de verdad, que más allá de las experiencias en otras partes del mundo, es que en Chile el modelo que se implementó claramente el año 75, si bien el ladrillo se elaboró, ¿no es cierto?, un poco antes, es una cuestión absolutamente inédita. Es decir, el modelo social de mercado que se implementó en Chile, gracias sobre todo al aporte, entre otros, de Rolf, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, de Sergio de Castro y de otros economistas y de los chicagos, propiamente tal, se debe justamente, es decir, ellos fueron capaces de hacer una verdadera revolución. Pero ¿cuánto es la idea de Milton Friedman que hay en hoy día? No, mira, es que más que las ideas de Milton Friedman, lo que quiero decir es que más allá, más allá de eso, es decir, somos el país que fuimos capaces de generar una revolución en materia económica, una revolución que es de mentalidad, que nos ha cambiado la forma de ser en positivo. Fuimos antes que Reagan, antes que la Taché, fuimos el país en América Latina que se implementa el modelo, surge el modelo, crece la economía, Chile entra en su línea de progreso como nunca antes en su historia. Entonces, mi pregunta sigue siendo la misma que hice al comienzo. Si vamos bien encaminados, ¿por qué otro modelo? Mi respuesta es, es decir, mi respuesta es un signo de interrogación. Mi pregunta es, ¿otro modelo o un ordenamiento del modelo? Un ordenamiento del modelo, una adecuación, mejor dicho, del modelo, porque obviamente las cosas cambian en 20, 30 años. ¿Puedo hacer un punto cortito? Yo insisto ya que los principios que guiaron el modelo, la confección del modelo, no son muy distintos los principios que ustedes tienen metidos ahí. Ahora, espérate, ¿qué es lo que se hizo en Chile? Te fijas, en Chile se pescó la realidad chilena, se le aplicaron esos principios y en base a eso sale lo que hoy día se conoce como el modelo, ¿no es verdad? Ahora, copiar, por ejemplo, la situación alemana en Chile sería un error. Nosotros somos un pecho más pobre. Pero al fraude, lo tenemos una historia distinta. Es importante, porque puede que efectivamente hay algunos elementos en común entre lo que está acá y lo que está en el ladrillo. Pero tal como hay cosas en común entre lo que tiene el ladrillo y lo que tenía justamente el programa de la gestión FREI, desarrollado por Aníbal Pinto y Jorge Ahumada, que es muy poco conocida, pero que si uno mira con detalle, en vez de la miseria, en Chile un caso de la revolución... Son los orígenes. Pero la idea de una economía abierta, de tener un sistema financiero ordenado, de tener disciplina fiscal, no son cosas originales del ladrillo. Eso añade mucho. Guillermo, vamos a ir a una primera pausa en CNN Invita y ya volvemos con esta discusión que tenemos precisamente sobre el modelo económico. No sé, aparte de la pantalla de nuestro canal. Ya volvemos. Segundo bloque de CNN Invita. Estamos con Alfredo Joana, Guillermo Larraín, Patricia Arancíga-Claher y Rolf Fluides hablando precisamente sobre el modelo económico chileno, sobre las propuestas también de algunos. Alfredo, tú hablabas en el programa del otro modelo, cuando estuviste aquí también con CNN Invita, de cómo surgían estos dos modelos. El origen, la génesis de ambos, que era muy distinto. Mira, en esto yo creo que no hay que tenerle miedo a la idea de que hay dos concepciones diferentes de cómo queremos vivir juntos y generar bienestar entre todos, porque esa es la fuente de la discusión. En primer lugar, aclaremos un punto. Para nosotros, los cinco, el mercado para nosotros es un espacio de libertad. Eso lo decimos, tal cual es un espacio de creación. Es el modo cómo llegar. Y de hecho, yo, y aquí hablo por mí, no por los cinco autores, de hecho, tanto así que yo no tengo ninguna duda de que es en el contexto de los mercados en donde se observa la mayor diferencia en creatividad y libertad respecto de lo que eran los países de la antigua cortina de hierro antes del desplazamiento de seguridad. Ese es un punto, y si estamos de acuerdo en eso, podemos seguir conversando. Yo suscribo a eso. Y esto es bien relevante, porque nosotros no estamos en contra de la privacidad privada, no estamos en contra de los mercados. Nada de eso está... Es que es importante decirlo, porque han salido algunas columnas en donde han descrito el mundo que se viene con el otro modelo como un mundo hecho de relaciones frías e impersonales. Somos hijos de Hegel, lo cual sería un honor, dicho sea de paso. Y así sucesivamente. Pero, de verdad, no tiene mucho que ver nuestra argumentación con eso. Segundo punto, y esto es bien importante, porque aquí voy a agregar dos ideas que marcan la diferencia con el actual modelo. No estamos entendiendo lo mismo por interés general. El interés general bajo el modelo liberal, que es bajo el cual vivimos, es una idea según la cual el interés general estaría hecho de miles y millones de preferencias individuales. Al punto que Magda Tatchett no tenía reparo en decir que lo social no existe, solo existe la familia y los individuos. Eso es un primer punto. Mientras que nosotros sostenemos... Pero nosotros sostenemos... No, es que no es lo mismo. No es lo mismo. Quizás lo solo por ejemplo. También, pero nosotros sostenemos que el interés general es, en primer lugar, una construcción intelectual y política que trasciende a las preferencias individuales. Y desde ese punto de vista, para nosotros no nos es indiferente saber y conocer del destino de otros sobre destinos que debiesen ser comunes. Por ejemplo, en salud y en educación. Es que esto es muy relevante. Y el segundo punto relevante, y ahí ya llegó la palabra, es que el neoliberalismo chileno llegó a niveles muy radicalizados, extremos. De hecho, esto se observa bien. Hoy día estamos viendo cosas, incluso nosotros mismos. Por eso es que este libro lo pudimos escribir hoy, y no hace cuatro o cinco años atrás. Hoy hubiese sido imposible. Porque la hegemonía era otra. Hay un libro que hizo un best-seller en Estados Unidos, y debo reconocer que Guillermo me lo hizo ver. Lo conocía, pero no lo había tomado muy en serio. Que se hace ya un par de años atrás. Que es el libro de Michael Sandel. Lo que el dinero no puede comprar. Y sucede que... ¿Cuál es el argumento de Sandel? Esto es muy importante porque también está en el núcleo. No he hecho la reflexión sobre el otro modelo. La idea es que cuando ciertos bienes son dejados al arbitro del mercado, hay algo así como una degradación del bien que se produce. De algunos bienes. O de algunos bienes. Y algunos bienes que son sumamente relevantes para la vida. La educación o la salud. Sepan ustedes, Rolfo debe saber perfectamente, que el 92% de la matrícula en Estados Unidos, en la cuna del capitalismo, es pública. Sepan ustedes que la principal matriz de las pensiones en Estados Unidos es solidaria y no de reparto. Por lo tanto, nosotros es exactamente al revés. Eso produce qué cosa. Una degradación de esos bienes. Y es sobre eso que nosotros, digámoslo así, nos revelamos una primera revelación, en el sentido de revelarse, fue, la protagonizó desde una perspectiva más bien reactiva, pero cumplió su papel y su importancia. Fue Alberto Mayor, cuando habla del derrumbe del modelo. Pero nosotros vamos más allá de la rebelión o de la protesta reactiva, frente a algo que no nos gusta, nosotros ponemos por escrito y en razón, nueva idea. Eso es lo que hicimos. No, no, sí, puedo contestar la primera parte, si tú quieres, lo del interés general, ¿te fijas? Porque es cierto, ¿te fijas? Que hay distintas funciones, ¿verdad?, para poder de alguna manera estimar cuál es el interés general. Y una es la función utilitaria, que suma las utilidades. Pero hay otras funciones, ¿te fijas? Y nosotros podemos trabajar con cualquiera de esas. Y al final, ese es un asunto político, ¿te fijas? Entonces, por lo menos yo soy de la opinión de que es el mundo social el que determina cuál es el objetivo del modelo. Y es los mercados, ¿verdad?, que implementan después esos objetivos a través de la política fiscal y monetaria y qué sé yo, y pública, en general, las regulaciones, qué sé yo. Entonces, tú tienes objetivos que son políticos, que son políticos, que representan lo que ustedes llaman el interés general, ¿verdad? Y que es cierto que en la época del régimen militar, quienes representaban ese interés general era el propio régimen, ¿te fijas? Pero cuando... No, pero entonces no era nada. Pero esto, no, ahora ya no. El día que entramos a la democracia, ¿te fijas?, en este momento es el juego político, el que determina cuáles son los objetivos. Sí, pero es importante el juego político, porque tenemos justamente... Déjame un segundo. Y si tú las haces así las cosas, ¿te fijas?, entonces los mercados pasan a ser un instrumento útil, ¿te fijas?, para resolver el problema de maximización del bienestar. Quiero agregarle una cosita a lo de Rolf. Yo le tengo un poco de temor, Alfredo, y quizás o no te entendí bien o tengo ese temor quizás sin base, pero a esta terminología de interés general. A ver, ¿qué es lo que es el interés general? Porque el interés general a mí me huele que de repente existen una serie de iluminados, ¿ya?, que dicen... Así va a tratar. ...que dicen qué es lo que es el interés general. Cuando yo creo mucho más, obviamente en el individuo, o sea, yo me siento muy liberal, y creo que la suma, aunque no necesariamente la suma de las partes, no forma un contrato social en el caso del uso, etc. Pero no entremos en filosofía. Pero yo creo que uno sabe perfectamente, los individuos en una sociedad saben y deben elegir libremente la educación, darle la posibilidad en salud, etc., a todos los ciudadanos. Y aquellos que por X motivos, y en toda sociedad pasa, están en una situación desmedrada, es el Estado en que tiene que ir en su ayuda, focalizando esa ayuda, focalizándolas a través de subsidios, becas, etc., etc. Es decir, el rol del Estado... Entonces, para mí el rol del Estado, siempre he pensado que... Yo siempre he creído en el Estado subsidiario. Le tengo pánico a estos Estados fuertes. A ver si lo sabemos. Le tengo mucho temor a esto, a este término... ¿No le tienes temor a las empresas fuertes? También. A respecto a los consumidores. Tanto, tanto así. Y con esto termino... Sí, pero subsidiaría de una forma más amplia. Claro, absolutamente. Y yo soy una gran crítica justamente a cuando se monopolizan las empresas, se llega a un monopolio, porque la base, la base clave para que uno con economía social de mercado funcione es la competencia. Y si no hay competencia, estamos mal. Pero eso sin duda, eso sin duda. Entonces, estamos claros. Volvamos al interés general. Pero esto de los iluminados... Volvamos al interés... No, no... No, no por ustedes, sino esta cosa del interés general. No, no, el interés general... Oye, pero si finalmente el interés general, es, primero que todo, es una construcción política. Y como construcción política, tiene que funcionar dentro de un marco de una democracia que sea vigorosa, que sea transparente, que sea participativa. Eso es lo que nosotros decimos. El interés general es finalmente el resultado de una interacción política que va a definir cuál es ese interés general. Y tú sabes bien, tú sabes bien que eso es lo mismo que decimos. Eso es exactamente lo que te sostiene que una economía... El rol del Estado en una economía social de mercado. Es exactamente lo mismo. Bueno, pero no es lo que tenemos en Chile. Lo que pasa es que... No es lo que tenemos en Chile. No, pero ojo, que no es lo que tenemos en Chile. Lo que tenemos en Chile, no, lo que tenemos en Chile, y lo explicamos en la primera parte del libro, es justamente sobre los problemas que tiene nuestra democracia. Nuestra democracia es una democracia que fue diseñada la Constitución de 1980 con el interés explícito, dicho por Jaime Guzmán, de hacer lo más difícil posible para los adversarios, es decir, para lo que hoy día podría ser la nueva mayoría, que se pudiera llevar a cabo el programa político que ellos quieran. Eso, perdón, eso está aquí. No, no, eso está aquí. De eso, perdón un poco, de eso, con esa lógica, se articuló toda la institucionalidad de 1980, y de eso, después de la reforma... Yo hice la pregunta que le decía precisamente al inicio... Después de la reforma de 1980 quedaron varias, quedaron los senadores designados, quedaron las leyes de supramayoría, quedó el sistema benominal, y de esas... Estás hablando hace 30 años atrás. Hoy día está peor, a ver, la Constitución del 80, la Constitución del 80 fue ratificada, un largo en el 80. Los senadores designados duraron hasta el año 2005, los senadores designados duraron hasta el año 2005, y hasta el día de hoy tenemos... No, era mucho antes, señor. No, no, hasta el... Se acabaron. El último paquete de reforma constitucional. No, no, fue antes de ayer, se nos fue hace tanto tiempo. Fue el último paquete. Y lo que queda hoy día es una mezcla de un sistema benominal que con leyes que exigen mayorías exorbitantes para cambios importantes, hacen que dichos cambios importantes sean... Ahí está la gran diferencia, precisamente, entre el libro de usted y precisamente lo que se ponía en el ladrillo. Es una cosa importante. Es una cosa importante. A ver, ordenémonos. A ver, sí, mira. Mira, yo me quiero hacer cargo... Voy a seguir con lo que dice Guillermo, pero me quiero hacer cargo del miedo. Ninguno de nosotros quiere producirte miedo, Patricia. Aquí lo que estamos tratando de hacer es cómo podemos vivir juntos en paz, pero compartiendo reglas comunes que discutimos entre todos. Lo que pasa es que el mundo en el cual vivimos no lo discutimos entre todos. No fue objeto de conversación. Y hay un momento en la historia de los pueblos que esto hace crisis. Pero fue positivo. No me lo puedo decir. No se lo lo sé. Está bien, la discusión no es esa. Pero hay un momento dado en que este mundo se nos vuelve un poquito intolerable porque la hegemonía cambia y la sociedad se comienza a hacer nuevas preguntas. Pero con ejemplo. A mí me parece... Para que la gente... Seamos prácticos. Seamos prácticos. Les parece justo... Les parece justo... Que vivamos sobre una norma común que se llama Constitución de 1980 en donde a través del juego combinado de supermayorías que son completamente anómalas en política comparada sobre temas como esto, como por ejemplo reformar la Constitución. No son los temas de derechos fundamentales o como sobre temas de educación. ¿Les parece normal que el juego combinado entre reglas de supramayoritarias entre el papel preventivo del Tribunal Constitucional que cumple un rol de salvaguarda cuando esas reglas supramayoritarias están en riesgo de ser sobrepasadas? ¿Y el sistema binominal? ¿Les parece normal que vivamos así sin haber jamás discutido el fundamento de la norma común? ¿Les parece justo? No, pero es que... La pregunta es esa. Yo te voy a contestar y por lo menos te voy a dar mi opinión personal. Te fijas. Yo creo que efectivamente la Constitución... Sobre todo el sistema electoral, ¿no? Tal como se configuró en la Constitución del año 1980, ¿no es verdad? Se hizo con reglas tales que hiciera muy difícil cambiarlo para darle precisamente estabilidad política al país. Yo creo que hoy día no tiene ningún sentido. ¿Te fijas? Yo creo que hoy día tú tienes que abrir esto y darle mucho más competencia y que refleje mucho mejor lo que la gente quiere. Para que veas que no estamos teniendo desaguerdos. ¿Para qué? Para que el sistema político le dé señales... Pero si hay sectores políticos hoy día que sí están en desacuerdo con estos cambios. Pero Gustavo, siguiendo, para que veas que nosotros podemos sentarnos en esta mesa y formar, digamos, un futuro en el cual estemos todos incluidos. A ver, a mí me parece que cuando se gesta la Constitución del 80 y sobre todo la parte electoral que estamos hablando del sistema binominal tenía en ese momento un objetivo claro frente a una situación de quiebre y de crisis institucional que, por favor, lo que pasó en 73 y con todas sus causas que la explican, digamos, no queremos que vuelva a pasar. Por lo tanto, perdón, se dio ese sistema que obviamente hoy día ese sistema perfectamente... Pero, a ver, ese es otro tema. A ver, que tú puedes tener suele legitimidad del mundo para hacer una locura, podría decir. Pero, por favor, si las democracias en sí mismas, por favor, es decir, tú puedes tener todos, te dicen, tírense por la ventana y todos estamos de acuerdo, aplaudimos, eso está bien. Patricia, pero como historiadora, como historiadora, ¿por qué crees tú que se han demorado tanto precisamente estos cambios durante todo esto? Justamente porque está dando resultados, Gustavo, porque si fuera si fuera, digamos, un modelo... A ver, si este modelo hubiera sido el modelo político, social y económico gestado en el gobierno militar, mantenido durante veintitantos años por la conceptación que necesita una transformación, sin duda alguna, estamos todos de acuerdo, pero ¿por qué se ha mantenido por tanto tiempo y por qué sus bases tienen que seguir sosteniéndose con fuerza? Sí, pero no solamente yo hablaba del modelo, yo hablaba del tema político. Porque ha dado resultados. lo que hizo el presidente Lago en 2005 con la constitución fue justamente avalar, avalar todo lo positivo que esa constitución tenía, dejando de lado todos esos elementos que... Eso no lo dice Lago. Pero no todos. Eso no lo quiere. No, bueno, pero yo tengo mucho aprecio a Ricardo Lago y quiero decir que yo veo la constitución del dominio firmada por el señor Ricardo Lago. lo que voy a reformar. Lo que voy a reformar. Pero volvamos a un caso particular, volvamos a un caso particular para analizar un poquito esto del interés general. Hoy día, un caso que está siendo crisis hoy día y que es importante que los auditores conozcan, el sector energético. ¿Cómo está estructurada hoy día la institucionalidad chilena en el sector energético pero que demuestra bien la noción de interés general que subyace? El punto es, hay una empresa que quiere inundar un valle, que quiere construir una central termoéutrica en algún lugar, hay algunos estándares mínimos medioambientales que tiene que cumplir y sujeto a esos estándares, por alguna razón, si es que al empresario el valor presente neto de ese proyecto le sale positivo, que lo haga. Esa es la noción que hay hoy día de desarrollo del sector... ¿Qué pasa con los ministerios? ¿Qué pasa con la banca? ¿Qué noción distinta? No, pero es que hay otra cosa. ¿Qué noción distinta a la que nosotros propugnamos acá? Una noción de un Estado que planifique el uso del territorio, por ejemplo, para fines energéticos. ¿Quién? Cuando hablas del Estado, ¿de qué te estás hablando? Te estoy hablando del Estado con sus organismos técnicos. de funcionarios públicos? Evidente, como funciona en todos los países desarrollados del planeta funciona exactamente en la forma. que ahí vamos a tener una diferencia. Hablemos de esas diferencias, hablemos de esas diferencias, pero a vuelta, a vuelta, a vuelta de comercial le vamos a hablar precisamente sobre esas diferencias. Seguimos en CNN Invita. No se mueve la pantalla, CNN Estilo y ya volvemos con nuestros invitados. Seguimos en CNN Invita. Aquí en CNN Estilo nuestros invitados precisamente hablando sobre el modelo económico y también sobre lo que es el modelo político. Estás tú con la palabra, Guillermo, recién un poco hablando y confrontando discusión que se alargó durante los comerciales también con Patricio en serio, Claudio y Rolf Lewis respecto al tema que está exponiendo precisamente en el bloque anterior. O sea, lo que hoy día quiere una comunidad que vive algún pueblo, ¿no es cierto?, donde al lado le van a instalar una central o van a inundarle el valle al lado. Lo que requiere esa comunidad es que el interés que está detrás de ese valle inundado, de esa central, tenga algo más allá que solo la última línea del balance de la empresa que lo está generando. Porque esa no es un interés suficiente que justifique el afectar comunidades su calidad de vida, su disposición, etc. Entonces, lo que hay que avanzar es un Estado que es la mezcla de gobierno con un proceso político que sea claro, transparente, ¿no es cierto?, que permita transparentar a los ciudadanos que esas decisiones se hacen en el mejor interés de la nación, del Estado, pero no de una empresa partidaria. Yo te había hecho una corta pregunta y me decías que era otra cosa, pero yo quería apuntar también respecto al tema de los abusos del modelo y que precisamente se dieron se abrieron a la opinión pública muy fuerte durante los últimos años, sobre todo los casos de la Polar que pasaba con la banca, que pasaba efectivamente con el retail. Eso también ustedes lo abordan de alguna u otra forma dentro de lo que es el otro modelo, ¿no? Yo como... No, pero como clima sí. Como clima, pero no como... O sea, no creo que sea algo particular de un régimen... Como clima, sin duda alguna, porque es parte de la base también de los movimientos sociales y que... Pero que no hay ningún modelo, no hay ninguna persona, ninguna institución, ningún gobierno, ningún Estado que no haya vivido, digamos, abuso. Es parte de la naturaleza humana. Entonces, no es que el abuso esté concentrado en el modelo económico o en el modelo político o democrático o de social de mercado. El abuso existe de que el mundo es mundo. Ah, entonces, por favor, el Estado también. El Estado también abusa. Déjame contestar en forma más general. Sí. Yo tengo la impresión de que la diferencia grande que hay entre nosotros, digamos, es básicamente en la capacidad que el Estado tiene de regular adecuadamente la actividad privada, ¿no? Esa es la diferencia grande, en que yo por lo menos tengo poca fe en que el Estado, ¿no? pueda manejar bien y regular bien las actividades económicas. Y reconozco que hay áreas en que lo tiene que hacer, ¿te fijas? Pero el Estado falla mucho. Y si tú me preguntas a mí, falla mucho más que el sector privado competitivo, ¿te fijas? Entonces, en mi opinión, el Estado tiene que limitarse a aquellas cosas que no puede hacer el sector privado. Eso es el Estado subsidiario. Es el Estado subsidiario, ¿te fijas? Y yo creo que en eso está la gran diferencia. Por ejemplo, si tú me dices a mí que el Estado planifique, digamos, el desarrollo eléctrico, yo creo que no. El Estado debe fijarse estas reglas, ¿no es verdad? Y de acuerdo a eso, exacto, y de acuerdo a eso... Pero fíjate que con esta lógica, Rolf, es que con esta lógica es que tenemos hoy día el desastre que tenemos del sistema eléctrico. Ah, entonces el problema es que hay que hacerse cargo de los problemas. Ese es el punto. Hoy día tenemos el sistema eléctrico totalmente colapsado. Tenemos los costos de energía más altos ciertamente de América Latina. El desastre es por la presión. El desastre no necesariamente es por lo que tú señalas. Es por lo que yo digo. Es por una presión muy fuerte también de grupos ecologistas, de grupos... No, pero eso... Eso puede ser... Sí, no, pero existe, digamos. Obvio que existe y va a existir siempre. Entonces el punto es que dado que existe tenemos que entregar una institucionalidad que saca cargo y que le dé a esa gente que muchos de ellos tienen demanda absolutamente legítima una respuesta que en realidad considere no solo de su punto de vista sino que además muestre que eso es necesario para el país, no solo para la empresa que lo va a desarrollar. Tú usaste una palabra que es planificación y ahí es donde una planificación del Estado. Eso no es la Unión Soviética es para tranquilizarlo. Pero el rol del Estado, Alfredo. A ver, mira, yo creo que aquí estamos y yo estoy de acuerdo con Rolf Luthers en esto. Creo que esto es un... Este es uno de los grandes nudos de la controversia y por eso que, contrariendo lo que ustedes pensaban, diferencias hay y muy importantes entre nosotros y está bien reconocerlas. Sí, claro. Sí, sí, el problema no es... Y es súper legítimo. No es súper bien. Mira, yo... A mí me ha... Esta es una discusión fundamentalmente normativa. Esto no es una discusión empírica. Estamos de lleno de una discusión ideológica en el mejor sentido de la palabra. Las ideologías no tienen esa connotación nefasta que muchas veces en todo como le quieren dosar. Son concepciones de la buena vida las que se juegan en esto. Por lo tanto, de que haya muchas más fallas del Estado que de mercado al revés, la situación, para serles franco, es más o menos irrelevante. Todo lo que decimos nosotros acá en el libro sobre políticas industriales es lo siguiente que tiene que ver con el famoso tercer pilar que queremos modificar. Durante mucho tiempo en Chile, y esto está en el núcleo del pensamiento neoliberal, la abstención o la neutralidad del Estado en la conducción de las políticas de innovación y desarrollo fue la norma. Y sucede que observando la experiencia de países tales como Corea, Finlandia, Nueva Zelanda y así sucesivamente, lo que uno observa, y esto es lo que hay que entender por nueva política industrial, lo que uno observa es que el Estado no solamente legítimamente, sino para fines de eficacia económica y de desarrollo, sí puede ser un buen conductor del proceso de desarrollo y no depositar una fe y no depositar una fe ciega en las capacidades mágicas de equilibrio que produciría el mercado. El Estado cumple un papel. Ahora, no se imaginen un Estado, los franceses hablan de un Estado budgetivore, es decir, estos Estados que se come todo el presupuesto. Por favor, no se imaginen eso. Aquí estamos hablando de un Estado lo que Ovea Castell llama un Estado estratega, un Estado inteligente, un Estado que no tiene por qué ser invasivo. Cuando nosotros hablamos del régimen de lo público, estamos hablando de un régimen jurídico bajo el cual los privados pueden, y de hecho es altamente deseable que provean derechos sociales, pero no de cualquier modo, bajo una cierta definición que es la que nos interesa instalar. Ese es el marco que ustedes querían estar. Este es el marco que nosotros estamos dibujando. ¿Quiénes son los que conforman necesarios? Rolf está hablando sobre las dudas. Ahí está lo político. Está la concepción ideológica. Y está lo que dice Alfredo. Patricio. Rolf, mira, si así en términos tan generales tendemos a estar de acuerdo y sin embargo los dos sabemos, espérate, los dos sabemos de que lo que tú tienes en mente es un Estado mucho más grande, digamos, ¿se fijan? más... que yo tengo más luculoso. Más luculoso. Y que realiza funciones, ¿no es verdad? Directrices del sistema económico-social muchísimo mayores de las que yo creo que lo puede hacer eficiente. Porque la gente siempre dice la polar y qué sé yo. Pero la polar en parte es un problema de supervisión, ¿no es verdad? Sí, claro. ¿No es verdad? Fíjate el censo. El Estado. Por supuesto. Estado. El Estado. El Estado. Pero la polar en el Estado. Pero no, el mercado. Bueno, es que se dan cuenta cómo es muy claro. Depende de cómo tú lo veas. Es el Estado. Falló la supervisión. Falló la regulación. Es que está la iluminación. El iluminado. Le digo, ¿de dónde salen esos personas que van a mejorar este Estado? Ay, Patricia, si le entiendes como un término muy entre comillas, que yo no tengo temor. Pero Patricia, vamos a esto de los iluminados. Si le tienes tanto pánico a los iluminados y tú estás de acuerdo en que el mercado no es capaz de resolver todos los dilemas de la existencia colectiva, dime entonces si no es el Estado que lo debe hacer. Y si es el Estado, entonces te pregunto de Frentón, ¿quién encarna el Estado? ¿Quién no encarna? Y aquí estás entendido por iluminado. Pero ¿quién lo encarna? Se supone que debiera encarnarlo todos nosotros. Bueno, eso es lo que se supone. Por supuesto. Y por eso vivimos democracia. Claro, exactamente. Pero lamentablemente de acuerdo a cómo se plantea un Estado que empieza a planificar, a organizar o a tirar las grandes líneas de lo que debe hacer y ser la sociedad, es en ese plano donde yo te digo paremoslo un poquito, paremoslo un poquito y dejemos, obviamente, hay una planificación entre nueve y diez de la noche estamos en este programa y estamos discutiendo y conversando. Hay cosas obvias. Estamos pensando... La ciudad de Santiago tiene una red de metro que es bastante buena. Esa red de metro es planificada, no es aleatoria. Así es. Ya se hace planificación. Cuando tú vas a hacer carreteras concesionadas, planifica. Bueno, entonces, hay grados... Lo que pasa es que lo que tú piensas es que hay grados de planificación que son suficientes. Nosotros decimos que hay que planificar bastante más. Hay áreas que requieren para que el potencial, el bienestar común se maximice. Además de la ley, además de la ley, ¿cuáles son las otras áreas? Para mí la palabra clave es libertad y yo le tengo temor a que un Estado, insisto en la palabra temor, en que deje al individuo sin la libertad suficiente para elegir en todo orden de cosas, dejando claro que hay ciertas áreas en que obviamente el Estado tiene que participar y tiene que poner las cosas en su lugar. Yo creo que nadie va a poner en duda que Estados Unidos es una sociedad libre. Nadie va a poner en duda que Inglaterra es una sociedad libre. Nadie va a poner en duda que Francia es una sociedad libre. En esos lugares hay espacios de lo que tú denominas libertad para elegir que no existen. Por ejemplo, en Corea también, tú vas al colegio de tu barrio. En Inglaterra, tú vas al doctor, al consultorio público. Entonces, hay espacios, sobre todo para los derechos sociales, educación, salud, pensiones, donde el rol de la investigación es el Estado. ¿Tú sabes lo que pasa con el Estado? Si no hay un solo nadie va a discutir y esos países son libres, pero yo creo que hoy en día hay poca gente que discute que esos gobiernos no se expandieron en exceso. Es verdad. ¿No la? Ahora, que ellos hayan expandido en exceso no quiere decir que nosotros nos dejamos expandido para encontrar un punto medio. Bueno, por eso, vuelvo a repetir, y yo sé que así, que detrás de eso hay una concepción que es muy parecida a la nuestra. Lo que pasa es que en cada política pública, espérate, no te olvides, es que la sensación es que parece que son muy mínimas las diferencias. Yo digo conceptuales, ¿no? Cuando tú te metes a un caso particular, en mi opinión, y yo espero que ustedes estén de acuerdo, lo que hay que hacer cada vez es calcular cuáles son los costos de esa política pública, cuáles son los beneficios de esa política pública, y si los beneficios son los mayores que los costos, se implementan. Eso es lo que hay que hacer. Y eso hay que hacer, una cuestión pragmática. Pero es que, desgraciadamente, eso suena bien. Sí, pero eso sabemos que suena, claro, suena razonable, pero ¿cómo medir adecuadamente los beneficios y los costos? Sobre todo cuando hay externalidades, cuando hay, es re complicado. No tienes toda la razón. Al final, en parte va a ser ideología, en parte va a ser y por eso, para eso contamos, te fijas, para informarnos informarle a la población de lo que nosotros pensamos, ustedes informarán a la población de lo que ustedes piensan, se eligen la gente y de acuerdo a eso los gobiernos van cambiando, pero sin cambios traumáticos. No, porque en el fondo estamos de acuerdo. Pero Alfredo ha hecho, no, yo creo que Alfredo dio un esclavo hace un rato atrás cuando dijo, detrás de toda esta discusión, no sé si lo explica de esa manera, pero hay concepciones ideológicas, hay proyectos de sociedad diferentes. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo en decir que queremos una sociedad mejor, es decir, los que están al lado, izquierdo, centro y derecha, queremos todos una sociedad mejor, más libre, más abierta, más competitiva, con menos pobreza, estamos todos de acuerdo. El tema es cómo llegamos a esa cima y hay que subir, hay que subir un cerro que es muy empinado y nosotros creemos que a través de una economía como la que se está gestando y una sociedad democrática más abierta, podemos hacer muchos atajos para llegar a esa meta y creo que volver a modelos que ya han fracasado o... Es que no volver. Termino, tú lo puedes relativizar, tú hablas del otro modelo. Volver a modelos fracasados o adecuarse a modelos donde el Estado empieza a cumplir un rol que ha sido nefasto en la historia no solo de Chile sino del mundo en el siglo XX, me parece que si nos ha ido bien mejoremos lo que está y vamos avanzando sin trauma hacia la meta y hacia la ciudad. ¿Le puedo hacer una pregunta a ambos que tiene que ver con... Esto siempre lo decimos los autores del otro modelo y es una imagen, pero voy a hacer la pregunta. ¿No les parece deseable? A nosotros sí. Y es legítimo que no sea así, pero me gustaría que lo explicitaran el no. Si es que no, ¿no les parece deseable, bello, navegar todos juntos en un mismo barco hacia destinos comunes y que son vitales para la vida, para la existencia individual y colectiva, en donde el destino de unos al resto nos importa, ¿no les parece que sería bastante deseable que todos pudiésemos navegar en una misma embarcación, en donde no necesariamente esa embarcación es el Estado, sino que son instancias, agencias regidas por esto que nosotros llamamos el régimen de lo público, en donde garantizan igualdad... ¿Por qué estoy haciendo esa pregunta? ¿Por qué es un ideanismo y un romanticismo? ¿Leíte el libro? Si tú quieres que vayamos, si tú quieres que vayamos todos andando en el mismo barco... ¿Se dan cuenta? Dame un segundo a la... Dame una prueba. Mira, volvemos a lo que yo creo que no tenemos en cuanto a principios diferencias importantes, pero sí en cuanto a los mecanismos. Los mercados son elementos, el instrumento ideal de coordinación. ¿El concepto de ideal? ¿De qué sentido ideal? Ideal en el sentido de que yo solamente participo en el mercado si es que a mí me beneficia. ¿Y por qué eso diría? Y al mismo... Espérate, y al mismo tiempo el otro se beneficia porque si no... No lo haría el mercado. Entonces, por eso ustedes... Entonces, los mercados no son solamente un instrumento, espérate, de libertad, sino también es un instrumento óptimo de coordinación para lograr exactamente lo que tú quieres. Ahora, lo que pasa es que hay externalidades, hay falla de mercado... No, pero nosotros agregamos una adicional. Y por eso tú quieres tener un Estado. Nosotros agregamos una adicional. ¿Qué entra a eso? Nosotros agregamos una adicional. ¿Qué pasa si es que hay algunos aspectos de la vida que uno considera que es un derecho social? Por ejemplo, la educación. Si tú lo dejas librado al mercado, eso, el hecho de que una persona se quiere educar, si es que no tiene los medios suficientes para obtener esa provisión, en el mercado no te la asignan. Entonces, entonces no es ideal. A ver, entonces no es ideal. Pero ahí el Estado... Muy cortito porque estamos terminando. Pero lo que decimos, ya tengo que ser súper claro, porque es como el centro de la parte social del libro, lo que decimos es que el Estado, sobre todo en la educación, sustituya al mercado. que eso viene importante. Ok. Patricia Arensillo, Clavel, Guillermo Larraín y Alfredo... El próximo lunes a la misma hora. No, no, no. Les quiero agradecer, de verdad, porque no solamente han venido a plantearlo, sino que también han venido a debatirlo, se han invito y eso es súper importante porque la gente además está en este momento armando e informando y además no es una visión de lo que cada uno ha propuesto respecto a este tema. Así que les quiero agradecer que hayan hablado. Súper interesante la conversación. Ojalá que la podamos repetir en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Muy amables. Y por cierto, también a ustedes agradecer en la sintonía. Siga en la sintonía, por cierto, de CNN Estilo. Ya volvemos.